Vamos a hacer el volumen de un cono. Por cálculo integral vamos a deducir cuál es su volumen. Tenemos, por ejemplo, que este es el cono, que se va a engendrar por una recta que gira en torno al eje X. Podemos dibujar esto también en un alzado, si lo vemos mejor. Será algo como esto, así. Bueno, pues tenemos las coordenadas, vamos a llamar a este punto, es el punto, esta es la longitud H, entonces este es el punto H0. Vamos a coger este punto, el 00, ya que este es el origen, este es el eje Y, este es el eje X, y este punto vamos a llamar a esto radio, y por tanto las coordenadas de este punto serán H en X y R en Y, H, R. Bueno, ya tenemos entonces las coordenadas de esos elementos. Vamos a imaginar aquí esto, podemos sombrearlo, habría que sombrear generatrices y lo mismo aquí, para imaginar que esto es un cono, que se forma con una recta que gira en torno a un eje. Entonces este es el cono, y lo mismo aquí. Bueno, tenemos el cono, y esto puede ser sólido o, si queremos, pues simplemente un plano. Por lo tanto, podría ser obvia en superficie, vamos a hacer que sea un sólido. Entonces esta cara es plana, ¿no? Pero bueno, estamos calculando el volumen, ¿no? O sea, todo el interior, ¿no? Bueno, y la capa externa también forma parte de ese volumen, o sea, lo que es la superficie, ¿no? Bueno, entonces tenemos el cono, y tenemos aquí ya las coordenadas, ¿no? Entonces sabemos que el volumen de un disco es pi por el radio al cuadrado por la altura. Ahora, si consideramos aquí un pequeño disco, tenemos la circunferencia es pi por el radio al cuadrado, y si consideramos una anchura muy pequeña, o una altura para ese cilindro, pues tenemos que ese, lo que llamamos el diferencial, ¿no? Entonces sería pi por el radio, ¿no? O sea, el volumen de un disco es pi por el radio al cuadrado por la altura. Ese es el volumen de un disco, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es sumar todos esos pequeños discos, ¿no? Entonces el volumen del cono será pi por el radio al cuadrado, que quedará definido por los distintos radios de todos los discos, o sea que será la ecuación de esta recta, ¿no? Esta ecuación de la recta esta definirá las distintas longitudes estas, ¿no? Entonces tenemos que la ecuación de esta recta es la pendiente que definida por R, partido por H, ¿no? Entonces será I igual a R partido por H por X. Y luego, como corta en el origen, sería más cero, o sea que esta es la ecuación. Tenemos entonces que el volumen es pi por el radio al cuadrado, o sea, por este cuadrado, R, H, X al cuadrado, por la altura de ese cilindro, que sería de X, ¿no? Con lo cual ya solo tenemos que calcular esto y ya terminamos. Tenemos pi por R al cuadrado H al cuadrado, R al cuadrado H al cuadrado, y ahora, a ver, aquí no puse la integral, que será entre cero y H, ¿no? Entre cero y H. Y ahora hacemos la integral de X al cuadrado, que será, le sumamos la unidad, dos más uno, tres, y ese número al denominador, ¿no? Bueno, al hacer la integral esta, esta es una constante, sale fuera, ¿no? Y entonces solo tenemos que hacer la integral de X al cuadrado. Le sumamos uno, dos más uno, tres, y ese número al denominador. Bueno, y por último, esto evaluado entre cero y H, ¿no? Bueno, pues sustituimos entonces ahí, y tenemos R al cuadrado H al cuadrado pi, y ahora H al cubo partido tres. H al cubo y H al cuadrado desaparece aquí esto, y aquí el cubo y queda elevado a uno. Entonces la solución es pi por R al cuadrado por H, un tercio de esto, o si queremos, todo partido entre tres. Bueno, pues este es el volumen de un cono. Una superficie cónica que se engendra por una recta que gira en torno a un eje y que enciedra ese volumen, ¿no? O sea que el único enciedro fue sumar los distintos discos que conforman esa forma geométrica, ese volumen. Y estos discos vienen definidos por el área del círculo, que es pi por R al cuadrado por la altura, nos da la altura del cilindro, ¿no? Y una vez que subamos todos los cilindros, en realidad eso es hacer la sumatoria de los cilindros, es la integral, entonces tenemos la integral de pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿no? Con lo cual ya lo único que haremos será, en la x al cuadrado, la sumamos la unidad y la dividimos entre ese mismo número. Con lo cual luego sustituimos H, ya que si sustituimos entre cero, pues da cero. O sea, habría que sustituir H y luego restarle sustituyendo cero, pero ya no lo hacemos porque da cero. Con lo cual el volumen que nos da es esto. ¡Gracias!